Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Rosales y en este día quiero hablar acerca de un tema que me pareció bastante, bastante lamentable, lo diría yo, inhumano, en el que es privado de su vida un animal, esto en razón de sufrir bastantes lesiones que atentaron en contra de su vida y que, pues, como producto final, generó la muerte de este pequeño animal. Quiero contextualizar, porque ustedes seguramente leyeron en el título la palabra libertad y que estas personas que causaron este daño en agravio del perrito pueden obtener su libertad. Bien, quiero entrar en detalles y repasar un poco lo que aconteció. El día 25 de julio del año 2021 fue videograbado cómo una familia estaba golpeando, lacerando con diversos objetos a un perrito, todo esto hasta producirle la muerte. En el video se logra apreciar una mujer que justifica tales circunstancias en base a que el perro le había propinado una mordida o la había lesionado. Sin embargo, cuando ella exhibía su brazo y solicitaba que inclusive se le llamara a una ambulancia, pues ella se veía bastante bien y al perro lo seguían golpeando. Creo que esto era lo más lamentable del video. Como es sabido, pues el perro fue privado de su vida. Ahora bien, después de estos hechos y una vez que las redes sociales se encargaron de difundir dicho material, se hizo de conocimiento a la autoridad ministerial, la cual solicitó a la jueza de control un cateo, el cual fue concedido. Se encontraron instrumentos con los que se perpetró el delito, además de que se libró una orden de aprehensión en contra de los agresores. Hasta ahora solamente se ha hablado de dos. Y por otra parte, la orden de aprehensión obviamente se cumplió. Fueron llevados a audiencia de formulación de imputación y ya fueron vinculados a proceso. Se les aplicó hasta este momento, y eso a reserva de que los medios de comunicación lo informaron así, la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Totalmente diversa a la prisión preventiva oficiosa que hemos visto en otros asuntos. Ahora que he precisado todo lo anterior, quiero empezar diciendo que estas personas tienen derecho a una figura jurídica, que es una salida alterna, que se denomina la suspensión condicional. Pero para poder empezar a hablar de ella, debo establecer lo que la constitución otorga como derecho humano a los imputados. Quiero comenzar explicando lo que establece el artículo primero de nuestra constitución. Y dice lo siguiente, que en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la constitución, así como de los tratados internacionales del que el Estado mexicano sea parte. Y de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no pueda restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia constitución establece. Todo esto viene contenido en el primer párrafo del artículo primero. Como vemos, se reconocen derechos humanos, los cuales están contenidos en la propia constitución. Y no hay más allá que entender que todas las personas gozan de derechos humanos, siempre y cuando estén reconocidos ahí. El artículo 17 de nuestra constitución determina en su párrafo tercero, a grandes rasgos y tratando de parafrasear lo que establece dicho artículo, que todas las autoridades deberán privilegiar los mecanismos alternativos de solución de conflictos por sobreformulismos procedimentales. Y también el artículo 20, apartado a fracción primera, establece que los fines del proceso penal es esclarecer el hecho, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y la reparación del daño. Todo esto lo digo porque el artículo anterior y este hablan acerca de esa reparación del daño. El artículo 17, en la parte que mencioné, establece la justicia del tipo restaurativa. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque el artículo 184, fracción segunda de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que rige el proceso que ahorita están viviendo estas personas, establece las salidas alternas. Y la fracción segunda determina la que había mencionado anteriormente, la suspensión condicional del proceso. ¿Qué quiere decir esto? La suspensión condicional del proceso consiste en la propuesta o el planteamiento que hace el Ministerio Público o el imputado, esto ante el juez de control, de un plan de reparación del daño, acompañado de una serie de condiciones a las cuales éste se va a comprometer a seguir. Esas condiciones están contenidas en el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales y todo esto deberá ser en un plazo de seis meses hasta tres años, en el cual el imputado se va a someter a dichas condiciones. De cumplir las condiciones, primeramente se suspende el proceso, se suspende todo, se pone en inmediata libertad en caso de que estén bajo los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva los indiciados y posteriormente, si cumple con esa suspensión, lo que va a producir es que se extinga la acción penal, se sobresea el asunto, genere una sentencia absolutoria para ellos, como si fueran inocentes y nadie les podrá volver a juzgar por ese mismo hecho. Todo esto tiene como finalidad la justicia restaurativa, la justicia que tiene como finalidad evitar que todos esos asuntos lleguen a juicio y se resuelvan a través de salidas alternas. Como se podrán haber dado cuenta, estas personas van a obtener su libertad, y lo digo porque va a acontecer en algún momento, a partir de ahora hasta uno, dos o tres meses, dependiendo algunas circunstancias que voy a ir precisando ahorita. Ya que he establecido lo que es la suspensión condicional del proceso, debo también establecer que el artículo 192, el artículo 192 establece la procedencia para la concesión de dicha suspensión condicional. ¿En qué consiste? La fracción primera del 192 establece que el auto de vinculación a proceso al que fueron sometidos los imputados, no debe rebasar la media aritmética de cinco años. Y aquí surge una pregunta, ¿qué es la media aritmética? La media aritmética se obtiene de la sumatoria de la pena mínima y la pena máxima, ese resultado de esa sumatoria se tiene que dividir entre dos. Esto quiere decir, el artículo 235 bis del Código Penal del Estado de México establece como penalidad mínima la de seis meses para este delito y la máxima, en el caso del bis, de dos años. Si nosotros convertimos los dos años a meses, vamos a obtener entre la mínima seis meses más 24 meses, el cual nos va a dar un resultado de 30 meses. Ese resultado de 30 meses lo vamos a dividir entre dos y nos van a salir 15 meses. Esos 15 meses los convertimos a años, lo cual nos da un año con tres meses. Por lo tanto, la media aritmética es de un año con tres meses. Habiendo establecido lo anterior, ellos sí son beneficiarios de esta suspensión condicional, al menos por cuanto hace la fracción primera. La fracción segunda establece que no debe existir oposición fundada de la víctima u ofendido. En este caso, y por la propia naturaleza del delito, la víctima es el perro. Sin embargo, no hay una víctima totalmente directa que pueda reclamar un plan de reparación del daño. Por lo tanto, el juez no lo va a tomar en consideración. Va a hacer otras condiciones o posiblemente una prestación de servicio que establece el artículo 195 en su fracción sexta a favor de alguna asociación de animales o alguna asociación pública para poder establecer una retribución del daño. Ahora bien, habiendo establecido que tampoco puede existir una oposición fundada de la víctima, el artículo 192 ahora en su fracción tercera establece que deben de haber transcurrido por lo menos dos años desde el cumplimiento de la última suspensión condicional hasta cinco años del incumplimiento de alguna. Hasta este momento no se sabe si estas personas ya han tenido algún proceso penal en el cual se hayan beneficiado de esta solución alterna. Por lo tanto, y toda vez que no hay prueba en contrario, ellos son beneficiarios de acuerdo a estas tres fracciones de la suspensión condicional. Ahora, la oportunidad, el artículo 193 establece esto. ¿Cuándo va a existir oportunidad para que se conceda la suspensión condicional? Primero, una vez dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la dictaminación del auto de apertura a juicio, se puede solicitar la suspensión condicional. En ese tenor, no hay ninguna cuestión que haya que analizar más allá de que hace unos días fueron vinculados a proceso. Seguramente, y si los abogados se pusieron atentos, probablemente solicitaron la suspensión condicional, esto es, se girara oficio a la unidad de medidas cautelares que se encarga de supervisar esta suspensión condicional para hacerle del conocimiento que una vez que le entreguen los abogados las condiciones a las cuales se puede someter estas dos personas, se realice esta evaluación previa. Evaluación previa que puede salir de dos sentidos. Que las condiciones en su mayoría sean viables o no sean viables. Esto quiere decir que esta determinación que tome la unidad de medidas cautelares puede ser o no vinculante al juez de control. Esto que estoy diciendo se justifica en el artículo 195 de ese Código Nacional de Procedimientos Penales en su párrafo segundo, el cual a grandes rasgos establece que el juez de control puede tomar a consideración o no la evaluación previa del imputado o en este caso de los imputados. Por lo tanto, el juez no la puede tomar en consideración a pesar de que salga inviable todo y aún así decretar la suspensión condicional. Ahora bien, ya hemos hablado de todos los requisitos necesarios para la suspensión condicional y como hemos visto, ellos pueden ser beneficiarios de esta situación. Ahora, el artículo 195, como lo decía anteriormente, contempla todas y cada una de las condiciones a las cuales se puede someter cada uno de los imputados para poder concederles a su favor la suspensión condicional. Una de las que veo que probablemente van a conceder es la fracción primera, la de recibir en un lugar determinado, esto es, en su domicilio para tenerlo domiciliado, para tenerlo presente durante la tramitación de toda esta suspensión condicional. También la fracción sexta, que establece la prestación de un servicio a favor de la comunidad, del Estado. La fracción séptima, la cual estas personas deben de someterse a un tratamiento psicológico ante una autoridad o una entidad estatal. Ahora, algo que me interesa que analicemos es lo que establece el artículo 199 de este código, que establece que de cumplirse esta suspensión condicional, va a producir que se extinga la acción penal, que se decrete el correspondiente sobreseguimiento en términos del artículo 200, en términos del artículo 327, y esto genere una sentencia absolutoria. ¿Qué quiere decir? Que ellos serán totalmente inocentes de cumplir con esta suspensión. Todo lo anterior lo digo porque esto va a acontecer en algún momento de toda esta tramitación del proceso. ¿Por qué? Porque cuando analizamos la media aritmética de este delito vimos que no está en gravoso. Ahora, hace unos días, me parece que el jueves de la semana pasada, se establecía que el Congreso del Estado de México había endurecido las penas para quienes cometieran estos ilícitos. Sin embargo, esta reforma se hizo después de haber cometido la conducta por parte de estos agresores. Por lo tanto, la ley que les debe aplicar es la anterior. Esto en concatenación a que no existe la retroactividad de la ley en perjuicio de estas personas. Por lo tanto, se les debe de aplicar la ley anterior, la que era menos lesiva. En ese sentido, siguen obteniendo este beneficio y hay que tener mucho ojo en estas situaciones porque no implica o no importa que la penalidad sea más grave, esto es la penalidad máxima, sino que debe estar conjugado con la penalidad mínima porque la media aritmética debe de buscarse que sobrepase los cinco años para que no puedan ser beneficiarios de esta salida alterna. Entonces, más allá de agravar las penas, se debe también de verificar que la media aritmética sea también un poco más alta porque, como lo verán en su momento, estas personas van a poder obtener este beneficio. Más allá de que solo sea un derecho, hay que establecer que es un derecho humano, que está establecido en la Constitución y que también está regulado en los tratados internacionales y es una garantía que estas personas puedan obtener este beneficio. Por lo tanto, ¿qué va a pasar aquí? Todo este tiempo que va a continuar el proceso penal, los abogados que tengan van a tratar de verificar esta situación. Probablemente, lo que va a pasar es que el juez no la va a conceder porque el tema es mediático. Cuando hay temas de esta naturaleza que son mediáticos, que la sociedad, que los medios de comunicación están bastante atentos a lo que acontece, tienen mucho cuidado los jueces, los ministerios públicos, los funcionarios, más allá de buscando una justicia de no quedar mal. Pero cuando esto poco a poco se olvide y ya no haga tanto ruido, van a decretar la suspensión condicional y si el juez de control no se atreve a decretarla porque pueda poner algún pretexto, es un derecho que tienen, más allá de que quieran o no quieran. Ahora, si no la llega a conceder, pues se va a ir a la última instancia que podría ser el juez de amparo, el cual, conociendo el criterio de los jueces, es obvio o es natural que la concedan. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque debemos de estar atentos que estas personas van a obtener su libertad. No va a ser por una cuestión de debido proceso, de faltas al debido proceso o de violaciones de garantías dentro de la tramitación de este procedimiento. No va a ser en ese sentido, va a ser porque van a obtener un beneficio que la misma ley otorga. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? Porque es importante que como ciudadanos conozcamos que inclusive dentro de un procedimiento podemos obtener este beneficio de salida alterna. como vimos en este preciso caso hablamos de la fracción segunda del 184 que es la suspensión condicional. Sin embargo, en algún otro momento con algún caso que seguramente va a acontecer hablaremos de la fracción primera que es el acuerdo reparatorio. Ahora, quiero dejar un comentario final antes de concluir toda esta situación. Esto que quedó videograbado es una cuestión muy inhumana, psicópata, bastante lesiva y debemos de entender que como sociedad para poder tener un avance como civilización una de las principales cuestiones que debemos de cuidar es la vida, es la tranquilidad, es la integridad de nuestra naturaleza, de los seres vivos que engloban toda nuestra vida. No debemos permitir ni nosotros provocar ni inducir ni promover estas circunstancias. Qué bueno que hasta cierto punto se hayan agravado las penalidades, habría que ver cómo quedó exactamente establecido eso, pero hay algo que los legisladores aún no se atreven. El artículo 235 en la parte cuáter en el último párrafo habla acerca de las causas de exclusión del delito de maltrato animal. en ese sentido qué significa causa de exclusión del delito que por ejemplo los jaripeos, las peleas de gallos, las toreadas, todo lo que tenga que ver con ese mundo y que se establece ahí si lo quieren checar más adelante no están prohibidas, todo lo contrario, están permitidas. Y no es muy diferente a lo que pasó con este perrito. Tal vez debemos de concientizar como sociedad que estas circunstancias se deben ir prohibiendo poco a poco o si tuvieran el valor los legisladores de una vez aprovechando la temática que ha acontecido con este animalito. Y debo decirlo, yo también tengo animalitos, tengo perros y lo he dicho en algún momento y cuando se dé les voy a enseñar al licenciado Pujberto que está muy ansioso de conocerlos a todos y dar su opinión acerca de esta circunstancia pero es muy triste porque el que habla tiene animales y no le parece correcto ni humano que estas circunstancias la hagan personas. O sea, todavía de las circunstancias precarias en que seguramente tenían a ese animalito todavía lo golpean, todavía lo lesionan de manera inhumana haciéndolo sufrir y le provocan la muerte de una forma totalmente brutal, psicópata. No sé qué pasa con la sociedad últimamente y más con el tema de los animales. He sabido que antes las personas no respetaban a los animales, todavía son costumbres que se tienen que ir eliminando pero debemos de entender que hay que proteger a nuestra naturaleza, a nuestros animales, debemos de protegerlos por sobre muchas cosas y no permitir que estas circunstancias sigan y sigan aconteciendo. Para concluir de todo lo anterior es preciso decir que en cualquier momento cuando se decreta la suspensión condicional también se va a decretar la suspensión de la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le aplicó. Eso quiere decir que el proceso se detiene. La medida cautelar también. Se ordena la inmediata libertad, se gira oficio al director del centro penitenciario en el que estén resguardados para que los dejen en libertad en tanto cuanto cumplan con las condiciones a los que ellos mismos se van a comprometer y además he de decir que la investigación también se va a detener. Sin embargo el Ministerio Público tiene que continuar resguardando los indicios hasta que se complete la suspensión condicional. De cumplirse esta suspensión condicional lo reitero ellos obtendrían unas veces de sentencia absolutoria. No lo digo yo lo dice la ley. Entonces habiendo entendido todo lo anterior bueno pues la ley a veces es así es muy perturbadora la conducta que cometieron si lo es por el número de personas porque eran una familia completa pero la ley busca no solamente sancionar aplicar penas sino también reformar a las personas y eso es una de las finalidades de la suspensión condicional también lo es evitar que estos asuntos lleguen a juicio que sean tardados para la justicia pero es muy curiosa a veces la justicia cómo estas situaciones pueden tener esos beneficios y otras menos gravosas no pero bueno así son las leyes a veces a veces el derecho es cuadrado lo he dicho muchas veces pero ni hablar señores recuerden que mi nombre es Fernando Rosales y nos estaremos viendo en la próxima vez y nos vemos en la próxima